A toda la afición, a toda la raza ruda, se les deja claro que hoy, iniciando el 63 aniversario de la Catedral, la Arena México, se les deja muy claro, Graco y el Coyote, es la figura ruda joven del momento, no hay técnicos rivales. Estos técnicos no nos llegaron ni a los pies, vamos por más porque nosotros somos rudos de otro nivel.